buenos días bienvenidos al canal de cocina que sería fácil hacía meses que no aparecía en pantalla bueno pues vamos directamente a comenzar el vídeo vamos a hacer hoy una receta que nos gusta a todos es bueno un poquito laboriosa pero tiene éxito siempre vamos a hacer hoy unas lasañas ahora boloñesa o sea lasaña de carne con salsa boloñesa muy rica muy fácil y directamente vamos a ver los ingredientes así que venga vamos a ver bueno pues aquí tenemos los ingredientes la base principal obviamente va a ser unas placas de lasaña que ya os digo después cómo se cómo las vamos a utilizar va a llevar una cebolla dientes de ajo orégano nuez moscada para la bechamel pimienta tomate triturado que ya lo estoy friendo como veis aquí harina de trigo y leche una cosa muy importante que lo tenemos por aquí un kilo de carne picada yo lo he utilizado de cerdo y de vacuno mezclado vale una bandeja de 500 otra de 500 así que nos ponemos ya directamente con la receta como nunca es tarde para rectificar hay unos ingredientes que se me han olvidado y importantes 100 mililitros de vino blanco para la hora de hacer la carne que ahora veremos cómo se hace y queso para gratinar que me he traído dos bolsitas pero creo que con una me sobrará así que ya continuamos y vamos el sofrito de cebolla bueno pues lo primero que hemos hecho es que hemos cogido el tomate triturado natural lo hemos metido aquí le hemos echado sal un poquitín de azúcar para quitarle la acidez y durante 20 minutos lo vamos a tener a fuego medio hirviendo para freír ese tomate y convertirlo en salsa acto seguido y para aprovechar el tiempo vamos a picar la cebolla y los ajos ya que tenemos caliente el aceite vamos a hacer el sofrito de cebolla y ajo muy importante bajar un poquito del fuego para que no se nos queme el ajo que es más delicado vale bueno pues una vez que tenemos la cebolla y el ajo a medio o casi sofrita vamos a echar la carne para el relleno de la lasagna ahí va perfecto vamos a abrirla y vamos a ir mezclando con el sofrito de cebolla y de ajo una vez que ya la carne está tomando esta coloración grisácea de que se está haciendo vamos a echarle sal vamos a condimentarla con sal pimienta y orégano al gusto muy bien y ahora ya pues vamos mezclando una vez que hemos mezclado toda la condimentación le echamos los 100 mililitros de vino blanco y le damos fuerte durante dos minutos para que pierda el alcohol bueno pues una vez que hemos frito hemos hecho ya la evaporación del alcohol echamos previamente el tomate que habíamos frito previamente lo mezclamos con la carne bien y una vez que ya está todo mezclado y hemos echado un ratito que se vaya calentando el tomate y mezclándose los sabores con la carne el vino la cebolla el ajo la sal la pimienta pues ya tenemos hecho el relleno de la lasagna bueno pues vamos a empezar a hacer la bechamel así que cogemos dos cucharadas soperas aproximadamente si es un poquito más tampoco hace nada de mantequilla y la ponemos a calentar para que se derrita en la sartén fijaos fijaos cómo se mueve con el calor bueno pues ya tenemos derretida a la mantequilla así que vamos a coger dos cucharadas bien colmadas de harina de trigo ahí va perfecto y vamos removiendo para que se vaya diluyendo con la mantequilla de harina de trigo muy bien una vez diluida la harina como os dais cuenta vamos a echar el medio litro de leche que hemos calentado previamente y vamos a ir moviendo poco a poco para que vaya espesando la bechamel importante un truco que nadie dice la bechamel y cosas así que sean susceptibles de que se puedan pegar hay que hacerlo en una buena sartén otra cosa importante cuando veáis que hay personas que dicen mientras que se está haciendo una cosa sola en la olla vamos a ir haciendo otra si estáis empezando lo recomiendo porque no veo que el nivel de destreza de cada uno y yo me voy a incluir en ellos seamos capaces de por ejemplo en hacer un sofrito mientras que yo por otro lado estoy con otra sartén haciendo otra cosa que va a pasar pues posiblemente se me queme bueno tal como estamos haciendo esto vamos a echar si os dais cuenta ya está empezando a empezar vamos a echar una pizca de sal vamos a echar también un poquito de pimienta y vamos a echar la nuez moscada al gusto por supuesto de cada uno y vamos a seguir removiendo vamos bajando el fuego para que no se nos vaya a ir quemando la bechamel por tantísimo si os dais cuenta todo lo que parecía líquido antes ya comienza a espesar bueno pues ya tenemos la bechamel hecha y ahora voy a seguir haciendo otras cosas lo que no quiero es que la bechamel se me forme una postra y se me vaya secando que voy a hacer voy a hacer es apartar la del fuego lo primero y una vez que está apartada la voy a cubrir con un papel film de tal forma que el papel film toque la bechamel porque porque así la bechamel no va a estar en contacto con el aire y no se me va a secar es muy importante lo que estoy contando vale vamos a apagar el fuego y vamos a hacer lo que estáis viendo lo que estáis viendo vale cojo el film y lo pego no pasa nada porque esté tocando el plástico del film pero es muy importante que no se nos vaya a secar y la costra y que no salga en costras porque al final entonces esta bechamel se nos va a secar y no va a estar líquida entonces la dejo muy bien protegida la fuente por ejemplo de agua caliente le voy a echar un poquitín de aceite y os voy a decir por qué sobre este agua caliente aquí las placas de pasta para que se vayan hidratando le vamos a echar de tal forma que durante 10 minutos van a estar sumergidas en este agua caliente y le he echado un poquitín de aceite para que no se peguen entre ellas cuánto tiempo pues no sé si lo he dicho ya pero en el paquete las instrucciones dicen unos 10 minutos voy a echar un poquitín más de agua este va a ser ya el último paso antes de empezar ya a montar la lasaña tenemos la carne con la salsa boloñesa la salsa de chamel y ahora mismo estamos humedeciendo la pasta para hidratarla durante 10 minutos así que en 10 minutos volvemos bueno señores pues ya han pasado estos 10 minutos y vamos a ir sacando la pasta de agua donde habíamos puesto a hidratarse la vamos a poner sobre un trapo para que vaya perdiendo el agua y la vayamos secando bueno señores es el momento de ir montando la lasaña he cubierto el plato de tomate lo voy a extender un poquitín por el plato no pero la fuente perfecto muy bien y ahora voy a poner sobre ella la primera capa d placas de pasta las vamos a ir encajando conforme vayamos haciendo el tetris buscando los huecos intentando bueno pues por lo menos que quede un poquito parejo bueno vamos a montarlo encima que no queremos que que nos falte perfecto bueno una vez hecho esto vamos a pasar un poquito para acá ahí bien vamos a empezar con la primera capa de carne que la vamos a ir extendiendo bueno pues ya tenemos la primera capa de pasta y carne y ahora empezamos con el reparto de la bechamel bien bueno pues una vez extendida la bechamel en la primera capa vamos a empezar a repartir el queso rallado en este caso el queso que estoy echando yo es esmentado vamos a ir repartiendo tenemos que de nada sin cubrir que maravilla esto dan ganas de comérselo pero vamos así en crudo directamente no qué alegría que no nos quede nada sin cubrir que esto después sabe a gloria bendita bueno y acto seguido vamos poniendo la segunda capa de pasta seguimos con más carne y ya tenemos la carne bueno pues seguimos con la siguiente capa de bechamel una vez puesta la bechamel vamos otra vez repartiendo el queso otra capa de queso la bechamel tenéis que ir midiéndola vale para no quedaros cortos porque es la última capa de arriba del todo pues debe de haber también bechamel yo tengo aquí otra bechamel de la misma cantidad que hemos hecho antes apartada para la última capa vale bueno pues ahora encima de este queso lo que vamos a poner es la última capa de pasta son 18 placas las que tenemos preparadas 6 6 y 6 y ahora os explico que vamos a poner encima de esta última placa muy bien bueno pues sobre esta última placa lo que vamos a hacer es echar el resto de la bechamel que la vamos a repartir cuidadosamente como si fuera pues yo que sé un paté por ejemplo lo podemos hacer con un cuchillo una paleta como esta vale para que se nos vaya quedando uniforme por todos los sitios y llegue la bechamel a todos lados bueno pues si os dais cuenta ya está liquidado la última planta la bechamel está bien extendida y ahora sobre ello otra vez una capa de la de queso esta parte de arriba es la que se va a quedar doradita y como dato os comento que para esta lasaña he utilizado una caja de 18 placas de pasta y dos bolsas 200 gramos cada una en este caso de queso rallado en mental y os puedo decir que prácticamente las dos bolsas salvo un poquito que me ha sobrado las dos bolsas de 200 gramos vamos a decir que 300 gramos me lo estoy cargando en toda la lasaña así que aquí está lo que me ha sobrado vale ahora han sobrado unos 100 gramos o sea unos 300 gramos de queso rallado en este caso en mental que vamos a hacer ahora vamos a ver sobre la marcha dato importante el horno está precalentado a 220 grados arriba y abajo bueno pues como ya llegó a estar caliente y momento de meter la bandeja a 220 grados precalentados arriba y abajo metemos cerramos y a esta temperatura 20 minutos y esperamos a ver qué es lo que nos encontramos en un ratito bueno ya han pasado los 20 minutos vamos a estar conquistando nos dais cuenta el color bueno pues ahora lo voy a poner en la bandeja de arriba con mucho cuidado no nos tenemos que quemar nos dais cuenta hay que manejar con seguridad y lo vamos a poner en la parte de arriba para que se gratine y se dore un poquito más el queso que tenemos arriba así que pasados 20 minutos 5 minutos de gratinado para que se mejore la parte de arriba del queso y a esperar un poquitín los señores han pasado 5 minutos vamos a sacar la obra maestra madre mía madre mía directamente es que quiero que veáis bueno bueno esto no tiene nombre fijaos la pinta que tiene esto sí que ya era una lasaña doradita y en condiciones así que bueno vamos a despedirnos bueno pues habéis visto no que maravilla estoy deseando lo que pasa que que son las 11 menos 20 de la mañana no le voy a meter en mano ya estoy esperando y voy a respetar a la familia para cuando vengan a comer después de la universidad y después del instituto y después del trabajo pues la catemos todos juntos pero bueno habéis visto que no tiene ninguna complicación a lo mejor el paso más complicado es hacer la lasaña perdón la lasaña hacerla a ver si lo digo la bechamel es lo más complicado pero he dicho las medidas vale son dos cucharadas sopera aproximadamente de mantequilla dos cucharadas bien colmadas de harina de trigo medio litro de leche y ya pues la sal la pimienta y la nuez moscada así que nada bueno yo espero que os atreváis os atreváis con la lasaña porque es muy agradecida bueno con esas cantidades da para seis porciones potentes grandes y bueno es para disfrutar lleva tiempo y seguir mi consejo lo que os he comentado mientras hacéis una cosa no dejéis que otra se vaya haciendo eso es para los expertos yo no soy experto y además no me atrevo porque si hago una cosa seguramente se me queme la otra paso por paso vale bueno si no habéis suscrito y si os ha gustado este vídeo darle un like taros de alta en el canal porque cada vez que vaya haciendo recetas podrán llegando ya comenté yo no soy un profesional de esto yo hago estos vídeos porque lo disfruto y porque me gusta compartir con vosotros las cosas que me van saliendo y además porque saben a gloria bendita y quiero que vosotros también aprendáis así que nada nos vemos en un próximo vídeo de canal cocina casera y fácil y un beso a todo el mundo felices carnavales que no 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 no